Mira como te explico lo que ha pasado Es que de él me he enamorado Te fuiste al gabacho y ni una tarta Y esta soledad me ha traicionado Y llegó él Con flores hermosas, pequeños detalles No sé cuántas cosas Lo que caí, que le diré que he regresado Que todo ha terminado, que todo está olvidado No le puedo mentir Mi amor, ¿dónde estás? ¿Qué voy a hacer? También lo amo Fueron cinco años, espero me entiendas Noches de tristeza, tal vez comprendas Toda la tristeza invade a su corazón Después de estar tan sola, ahora tengo dos Los dos rivales se miraron Unas palabras y los dos se marcharon Y llegó él Con flores hermosas, pequeños detalles No sé cuántas cosas Lo que caí Que le diré que he regresado Que todo ha terminado, que todo está olvidado No le puedo mentir Mi amor, ¿dónde estás? ¿Qué voy a hacer? También lo amo Escucha esto de hacer rock and roll Y el impactante de la cumbia sonidera ¡Huepa!